Si es importante resguardar testigos, no se puede alterar ni la sexualidad, ni la edad, ni el nombre de los testigos, ni los apellidos, ni su identidad política. No se puede jugar falsedades ideológicas porque tergiversa todo. Cambias una cosa y cambias todo de lugar. Por lo tanto, esos usos maniqueos, en realidad, son bastante jodidos. Cuando yo me expreso irónicamente y hago críticas, cuando digo, claro, todas son lesbianas heterosexuales, yo también, o emprendo otro tipo de ironías, lo que estoy haciendo es una crítica, y es una crítica muy dura, porque no se condice el memoria, verdad y justicia con todas estas chantadas que vienen haciendo hace tantos años. Claramente son ustedes los que ponen el pie, junto a un montón de sectores comunicacionales y políticos más, y empresariales. Y la verdad es que no me parece que se pueda relativizar el accionar que tienen. No me parece que se pueda relativizar el accionar que tienen. Es nefasto. Yo sigo creyendo, convencido cada día más, que la intención de ustedes es la destrucción de todas las izquierdas. Y me parece deplorable, como proyecto político que tienen ustedes, me parece deplorable.